Hola, hola mis amigos. Soy Tashina Lynette de Vida Activa y quería hacer esta presentación breve para clarificar algunas de las cosas en que yo puedo ayudar cuando estamos haciendo mentoría uno a uno en mi capacidad de ser tu mentor holística. Entonces a caminar en este área es una manera que todos podemos vivir con vigor, fuerza y bienestar de una manera natural y integral. Entonces para los que no me conocen ya llevo como más o menos seis y media años investigando, trabajando y enseñando en esta área de cosas holísticas y naturales. Además que esto ya estoy entrando en hacer mentoría de desarrollo personal, de empoderamiento y de ayudar a las personas a llegar a éxito. Entonces quizás podemos hacer otra presentación que está más específica en estos asuntos pero eso te va a dar como un repaso general de una vista general acerca de las cosas que puedo hacer en el mundo holística. Entonces unos recordatorios de casi todos van a saber y por al final vamos a hablar acerca de herramientas que pueden ayudarnos pero por qué mantenerse saludable y lo básico. Las cosas que en que podemos hablar y clarificar son alimentación saludable, ejercicio regular, minimizar el estrés y practicar el autocuidado o cuidado personal o lo que se llama en inglés es self care. Entonces yo trabajo o más bien doy referencia a los ocho dimensiones de la salud. Algunas de las cosas tengo personas que puedo utilizar como expertos en estas áreas pero es muy importante que estamos tocando a todos para tener una vida llena de salud. Entonces hablamos de los de lo emocional, la manera de realmente manejar efectivamente nuestra vida de este nivel ambiental, intelectual, físico, ocupacional, espiritual, social y financiero. Entonces en esta estamos hablando un poquito acerca de mucho acerca de físico, un poquito de emocional. Vamos a tocar ambiental y cuando estamos en el otro de desarrollo personal podemos tocar acerca de social y intelectual y hasta ocupacional. Y bueno en otro campo podemos hablar acerca de espiritual y yo tengo muchas personas que pueden ayudar en la área de financiero. Nutrición. Otros recordatorios. Hay que beber suficiente agua y queremos alimentar nuestro cuerpo con comida saludable. Entonces hablando más acerca de nutrición, cuide tus calorías, echar un vistazo, lea lo que realmente contiene la comida, mida cuando sea necesario y evite las calorías vacías como estas, estas cosas que podemos ver en la pantalla. Pequeños cambios para un estilo de vida saludable. Dejar de comprar alimentos procesados y hacer ejercicios a diario. Y bueno a veces podemos sentirnos un poquito confundidos en cuanto a la manera que debemos comer. Por ejemplo yo por un tiempo estaba comiendo según según no completamente 100% pero como una guía de la manera de ketogénesis. Bueno surgió que no me afectó bien. Después de eso una de mis doctoras, mi doctora de medicina funcional me recomendaba que yo habla yo empezar a comer de la manera vegano. Bueno eso también me hizo daño, me bajó mi hierro. Así que yo con mis clientes y lo utilizo con yo misma, tengo un escaneo biométrico y eso puede preguntar tu propio cuerpo lo que necesita. Y en todos los campos de comida vas a saber y utilizar esa información para planear tus comidas. Ya hablamos acerca de la importancia de ejercicios. Es parte del camino después de comer bien hacia el bienestar. Podemos hablar de los beneficios de ejercicios, beneficios de cardio, beneficios de entrenamiento de fuerza, como ves aquí en tu plan de mentoría. Aquí estamos hablando acerca de algo muy importante que es la salud ambiental. Hay que tener cuidado con las toxinas. Queremos desintoxicar nuestro hogar, nuestros productos de cuidado personal y de nuestros productos para la piel y el maquillaje. Esta es muy importante para nuestras hormonas, para nuestro sistema inmune. Debe formar parte de nuestro camino a tener una vida, una salud holística. Bienestar holístico, de verdad. Y es un campo en que fallan o olvidan muchas personas. También queremos desintoxicar nuestros desechos lejos, nuestro anterior. Entonces podemos hablar específicamente para ti los beneficios de la desintoxicación regular y métodos para desintoxicación. También este escaneo biométrico nos ayuda a ver, además que la comida, qué nutrientes tiene de deficiencia, qué suplementos, qué vitaminas, qué hierbas, proteína, qué aceites esenciales debes estar comiendo. Entonces, bajo vitaminas y nutrientes esenciales, vamos a realmente refinar todo, todo, todo. Algunos de tener en mente que son importantes son vitaminas esenciales de A, D, E, tiamina, niacina, B12. Nutrimentos esenciales que todos necesitan para su sistema inmune son ninsha red y la mezcla de aceite esencial de fees. Y en nuestra cita podemos hablar más acerca del porqué de esos. Y practique el autocuidado regular todos los días para reducir el estrés. Ya hablemos de ejercicio. También hay ejercicios de relajación en que podemos hablar. Podemos llevar un diario o lo que se llama en inglés journaling. Podemos hablar acerca de estrategias de manejar el tiempo. Y hablamos acerca de terapias holísticas como aroma, arte, sonido, tocar, etc. Gastar tiempo en la naturaleza o con animales ayuda mucho. Y tés de hierbas y suplementos también puede ayudar a relajar la mente. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes brevemente para saber si deciden trabajar conmigo. Qué son las cosas en que vamos a hablar para mejorar tu vida hacia el camino para bienestar holístico. Si en ese momento no somos amigos, debemos ser amigos. Así que asegúrese de subir a YouTube, poner mi nombre y seguirme allá. Porque también publico mucha información gratis. De hecho, ya tengo casi 300 videos en español hablando de varias cosas. También puedes seguirme para ver mis en vivos en Instagram en sweetcanela5 y puedes verme en Snapchat allí. Si quieres saber cuándo voy a tener estas clases gratis, se pueden subir a mi página de Facebook que es vidaactiva.life. Y con esto les doy gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!